Música 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 Es que soy condesa Y además mujer No tienes ni un poco de sentido del olor Música 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 ¿Podríamos llegar a influir sobre nuestro autor? Negándonos a hacer todo lo que nuestro autor nos propone. ¿Qué es esto? ¡Vamos a hacer un viaje al futuro! Este hueco no lo es que me diera. ¿Qué es mi madre esto? ¿Qué es mi madre esto? No puedo permitir que cambiéis mi historia así como así. ¡Ahhh! No se mueven. ¡No hablen! ¡Guayos Dios Santos! ¡Gracias! ¡Gracias!